Buenas tardes, bienvenidos a la Información Deportiva. El árbitro salvadoreño Joel Antonio Aguilar Chicas dirigirá el partido México-Panamá del 11 de octubre dentro de las eliminatorias mundialistas Brasil 2014. Mañana se juega el derbi madrileño. Las cuentas entre Madrid y Atlético han cambiado. Los blancos quieren la revancha de la final de la Copa del Bernabéu. El Atlético romper la última barrera. 14 años en ganar en liga. Distintos deseos, distintos personajes. En especial en el Madrid, examen para el nuevo proyecto de Ancelotti. Los parciales de principio de curso no son los mejores y el italiano toma medidas. Si el martes era flexible con las concentraciones... Para ayudar a la concentración es mejor estar con las personas que tú quieres. Después de Elche, el equipo se concentrará esta tarde en Valdebebas tras el entrenamiento. Atención máxima ante el Atlético. Saben muy bien lo que juegan y con sus virtudes, pues creo que es un equipo muy peligroso. El bloque rocoso de Simeone ha batido todos los registros de inicio de liga del club. El Atlético llega invicto y colíder, pero no se fía. La situación era parecida a la liga pasada y no pudieron con el Madrid. Ahí pueden pasar muchas cosas, pero creo que la gente sabe que hay un partido muy bonito, que cubren ese equipo. Lo foco sobre Diego Costa y Cristiano. Pichichi en liga al brasileño con siete goles. Nueve son los que lleva CR7 en todas las competiciones. Estrellas conocidas y estrellas nuevas Gareth Bale y Villa quieren dejar huella en su primer débil. No importa donde vaya Leo Messi, siempre será admirado, hasta en los juzgados. La estrella del Barcelona se presentó hoy junto a su padre Jorge Messi a los tribunales de justicia para declarar sobre un presunto fraude fiscal de 4.1 millones de euros. La familia Messi ya pagó lo adeudado y solo vinieron a ratificar que se dieron irregularidades involuntarias. Con idéntica vocación de transparencia se han desarrollado hoy los interrogatorios y se ha evidenciado una escasa voluntad defraudatoria y una gran voluntad en regularizar su relación con la agencia tributaria y no realizar una lucha encolada de discusión con el Estado acerca de la interpretación de las normas fiscales. ¡Messi! ¡Messi! Las mayoritarias muestras de apoyo al jugador se han repetido en su salida de los juzgados. Con el arbitraje del salvadoreño Elmer Arturo Bonilla, el Tijuana de México aplastó al victoria de Honduras y ya se clasificó a los cuartos de final de la Conca Champion como representante del Grupo 7. Al minuto 16 anotó el argentino mexicano Diego Olcina. Al minuto 31, Paul Arriola logró el segundo para los fronterizos. La defensa del victoria era una coladera y Emmanuel Cerda anotó a placer. El conjunto hondureño parecía que estaba regalando el encuentro y Hércules Gómez logró el 4-0. El guardameta John Bode no agarraba nada y permitió el doblete de Hércules Gómez. Al minuto 84, solo mire usted, la defensa no marca a nadie y Hércules Gómez marcó su hack-trick y puso el final de 6-0. Los cholos de Tijuana llegaron a 10 puntos y Luis Ángel Firpo ya no los puede alcanzar. Tiene 4 puntos y un partido pendiente donde solo podría llegar a 7 unidades. El miércoles 23 de octubre, los pamperos visitarán al sotanero Victoria de Honduras. Es todos los deportes que tengan. Muy buenas tardes, hay más aquí en Tele2.